¿Qué es IMEZ? IMEZ significa Instituto Ministerial del Espíritu Santo. Es el lugar a través del cual eres capacitado para liderar, inicialmente tu grupo café, pero más adelante, con los principios de la palabra, cualquier área de liderazgo en la sociedad. ¿Quiénes pueden asistir? Son bienvenidos todos aquellos que hayan participado de un encuentro y hayan visto las clases de posencuentro. ¿Qué beneficios obtendrán? El IMEZ te permitirá acceder a mayores niveles de liderazgo dentro de la iglesia, desarrollando así tu ministerio de acuerdo a los dones que hayas recibido de parte del Señor. No sólo queremos formar líderes para la iglesia, sino para la sociedad, en las áreas del gobierno, los negocios y la educación. ¿Hacia dónde vamos? Proveyéndole a la ciudad y a las naciones, hombres y mujeres, con sentido de propósito sobre la tierra, que cambian el lugar en donde han sido puestos por Dios. Estamos en inscripciones en el tercer piso.